Es de la mañana, 10 minutos, continuamos aquí, en este caso para hablar de un tema del cual se está hablando mucho y del cual incluso nosotros hemos hablado también aquí como para tratar de trabajar un poquito, no solo discutirlo, sino sacarle el miedo, que es un poquito lo que venimos haciendo con muchas cosas. Digo, hay mucho tabú en un montón de cosas y en este caso lo que hace a la tecnología, por ahí al desarrollo tecnológico, a los últimos avances, sobre todo en lo que hace inteligencia artificial, es una de las cuestiones que vamos a hablar con el profe, con Nahuel Hoffman, hoy integra también la subsecretaría, en este caso de contenidos audiovisuales, dependiente del Ministerio de Educación de la provincia y además coordina y también forma parte del Centro de Innovación y Robótica que se encuentra en la localidad Riachuelo, del cual se ha hablado mucho y en el cual se viene trabajando e incentivando mucho esta cuestión. Nahuel, gracias por estar con nosotros. Fabián, Mariana, te damos la bienvenida aquí en Litoral Radio. Hola Fabián, hola Mariana, primeramente muchas gracias por la invitación y venir a conversar un poquito sobre innovación, sobre tecnología y sobre todo lo referido también a inteligencia artificial, así que es un placer estar con ustedes. Lo mencionábamos y teníamos eso en común, lo habíamos dicho, la segunda gran revolución después del Internet, la inteligencia artificial. Así es, yo creo que tiene un impacto como fue la aparición del Internet, pero ¿qué pasó con la aparición del Internet? Apareció en nuestra vida en forma gradual, va apareciendo de a poco, no todo el mundo tuvo acceso al Internet cuando apareció. La inteligencia artificial existe ya hace muchos años, en el caso de ChatGPT es una revolución que apareció de un día para otro y tuvo acceso a todas las personas. Creo que en una semana había más de 800 millones de suscriptores en la plataforma, o sea, eso es lo que hizo que sea el boom y que pueda tener acceso a todas las personas, de todos los estratos sociales, de todas las edades y yo creo que esa es la gran diferencia que hubo con la aparición del Internet, que el Internet fue gradualmente apareciendo en nuestras vidas, primero en las empresas, después nos íbamos a los ciber, porque somos un poquito más viejos cuando íbamos a los ciber, y después aparecieron los hogares. Hoy la disposición tecnológica es distinta, hoy la tecnología es casi accesible para todos, por ahí es muy raro pensar, salvo en algunos lugares, incluso acá en la provincia de nuestro propio país, que no haya conectividad, digo, tenés que estar muy aislado de los grandes centros urbanos para no tener Internet, y eso cuando empezó toda esta movida, no todos tenían computadoras, no todos tenían acceso a una línea telefónica como para tener la conexión, entonces eso, en cuanto a contexto, ha hecho que la explosión sea masiva y mundial. Así es, así es, es una gran revolución a la que hay que respetar, pero la que hay que sacarle provecho también en todos los ámbitos de la vida, en educación, en lo que me apasiona a mí, en nuestra vida cotidiana, en las empresas, en lo social, en todos los estratos de nuestra vida, yo creo que apareció, hay que aprender a convivir con ella, hay que ser muy responsable de los que estamos ocupando, como ustedes, los medios de comunicación, como yo, desde educación, empezar a concientizar que no hay que tenerle miedo, pero que hay que respetar, hay que utilizarla de una manera responsable, humanizada, que lo que utilicemos y la aprovechemos sea para aportar y hacer el bien a la sociedad y no para hacer cosas indebidas. Está bueno lo de la educación y perderle el miedo, porque creo que justamente lo que generó tanto impacto es que haya sido de un día para otro, de un día para otro toda la gente me van a sacar del trabajo, ya no voy a tener trabajo y después va a venir terminar la revolución laboral que va a implicar para algunas carreras, profesiones, especializaciones, pero ahí entra lo que hablaba Nahuel también, la capacitación, el adaptarse al uso de la herramienta, como para a lo mejor no hagas las mismas tareas que hacías antes, pero ahora lo vas a poder hacer a través de la inteligencia artificial, digo, supongo. Así es chicos, la tecnología ya hace muchos años ha reemplazado trabajos, trabajos administrativos, ya no se le ve el cartero por las calles, hay muchas cuestiones que se fueron transformando. Con la inteligencia artificial por ahí el impacto va a ser más rápido, pero los chicos de hoy yo creo que están muy adaptados a toda esta generación de cambios, muchos pensamos que no les interesa nada cuando están con tres o cuatro artefactos a la vez con el teléfono y los estudios científicos nos dan una realidad totalmente diferente, nos dicen que esos chicos son mucho más empáticos que los fuimos nosotros con esa edad, se interesan más por el cambio climático, por la sustentabilidad, por el trabajar en el equipo, son más empáticos, algo que es fundamental en estos tiempos vivirlo y tener la empatía y es totalmente diferente a lo que uno piensa que dice, ah mira está con tres, con el celular, con la computadora, con la televisión, no les interesa nada. No, los estudios dicen que son mucho más responsables, están mucho más involucrados con la sociedad y con el bienestar de las personas que nosotros, por ejemplo, cuando teníamos ese A, nosotros digo yo chicos. Pero lo pensaba también incluso vinculando ya un poco el trabajo que hace en el Riachuelo, en la escuela de robótica, en el Centro de Innovación y Robótica, que incluso se han fomentado, en este caso hablando de lo que mencionabas del cambio climático, por ejemplo, programación, el inicio de la programación en los chicos a través de videojuegos, donde uno creaba a su superhéroe y el objetivo del superhéroe era, por ejemplo, recoger la mayor cantidad de basura. Entonces, incentivas también a que los chicos se interioricen en la programación y además el mensaje del medio ambiente. Digo, como herramienta didáctica la tecnología suma también. Así es. La columna vertebral del Centro de Innovación es que cuando se haga algún proyecto, se utiliza alguna tecnología, sirva para algo. No tiene sentido hacer por hacer. Si nosotros vamos a hacer un proyecto de programación, como decía Fabián, o como vamos a hacer, hicimos un detector de incendios también, que sirva para algo, que sirva para aportar, para que los chicos por ahí vean la posibilidad y puedan desarrollar después sus habilidades en el futuro, o no, pero que ya las conozcan. Y así, la programación me puede servir para aportar, para mejorar esto, para mejorar los riesgos, para aprender si hace mucho calor, tengo peligro de incendio, cómo puedo evitar un incendio, cómo puedo aportar la sustentabilidad. Esa es la mirada del Centro de Innovación y Robótica, principalmente, se llama Centro de Innovación porque no lo queríamos relacionar con uno que viene de educación, con la escuela tradicional. Queríamos que se diferencie, porque yo como educador estoy convencido que hay que hacer un cambio muy sustancial, muy profundo en la educación. Hay una diferencia sustancial, digo, uno, yo que lo miro de afuera y comparo a yo cuando me iba a la escuela, y que incluso es un tema de discusión, digo, el grado de participación que le da el profesor al alumno dentro de la sinergia que se genera en el aula. Digo, uno está acostumbrado a, el profesor habla, el alumno escucha, estudia, va, rinde y se termina al ciclo cuando por ahí el alumno puede proponer, puede disponer, puede apropiarse de lo que le están enseñando y quizás traer a discutir herramientas nuevas, posibilidades nuevas, y creo que eso es lo que da el Centro de Innovación hoy, a diferencia de un aula tradicional. Así es, los chicos trabajan en equipo, los profesores no son profesores, son facilitadores, o sea, todo tiene un porqué, no está, no fue diseñado, digamos, porque sí, sino cada proyecto, cada trabajo que hacen los chicos está pensado para esto que vos decías, para trabajar en equipo, para que el facilitador esté apoyándolos, ayudándoles, dándoles consejos. Las nuevas tendencias en educación dicen que tenemos que, que los chicos de hoy no saben de qué van a trabajar en el futuro, no saben de cuál va a ser su trabajo, entonces cómo podemos fomentar nosotros a, a que puedan desarrollar sus habilidades en un futuro, enseñándoles a ser empáticos, a trabajar en equipo, a resolver algún tipo de problema que tengan y que lo puedan resolver trabajando en equipo y no individualmente, aportando al cuidado del clima, aportando a la sociedad, a ser responsable. Entonces, desde el centro queremos transmitir eso a nuestros niños y es un centro que tiene una particularidad también que está en un contexto rural y también hace, y uno cree que lo rural no está hecho para la tecnología, sino para otras cosas y no. Los chicos van con los mismos entusiasmos, con las mismas ganas. O con más. Con muchísimas más. A mí me pasó... Por no ser algo común, digo... Totalmente, a mí me pasó algo muy... que a uno como educador le llega al corazón las primeras semanas que se inauguró el centro el año pasado, se inauguró en abril y empiezan la época de llovizna y todo eso, y vi chicos caminando por la ruta, yendo de San Cayetano Riachuelo para no faltar en el centro de innovación. Entonces, güey, como persona, como educador, vale la pena todo el esfuerzo quizás que a veces uno hace en proponer esta herramienta y generar estos espacios, porque ver a los chicos con el entusiasmo que van, los chicos no pagan un peso, es de acceso gratuito, el municipio de Riachuelo se hace cargo de los honorarios míos y de los facilitadores, pero los chicos van gratis. El primer, cuando lanzamos la inscripción, estaba pensado para 40 chicos y tuvimos en menos de 24 horas más de 100 inscriptos, tuvimos que reformular todo, leímos prioridad a las niñas, porque ahí hay algo también... Un déficit grande en la ciencia. Ahí hay algo también que uno leyendo, investigando, cree que las niñas no participan de las carreras duras, como le dicen, o de las tecnologías, porque no les interesa y no es así, es porque hay cuestiones culturales, estereotipos y desigualdad que hacen que ellas se vayan alejando. Y yo les... Y en la experiencia con el centro nos pasó. En los más chiquitos tenemos inscriptos el 50 y 50 por ciento, 50 por ciento niñas y 50 por ciento adultos. Ahora en las niñas de 12 a 17 años tenemos solamente un 25 por ciento, porque justo en ese rango de edades es donde ellas se empiezan a alejar de la tecnología. ¿Y se pudieron identificar los motivos, digo, más allá de los culturales? Sí, sí, no les llama la atención. ¿Por qué? Porque desde chiquita, cuando a una nena se le enseña o se le... En el jardín se le dan los juguetes, ya se le da de diferentes maneras. No se le da un... Por ejemplo, que hay algo que es súper motivador y que es como el comienzo en meterse en este mundo, que es la construcción. Construir con razas y con todos los bloques. Se lo sacan. Entonces ahí donde empieza la escolarización también tiene un poco de culpa en estas cuestiones. Mi hija conoció lo que era un juguete varón y de nena cuando fue al jardín. Antes los juguetes eran juguetes. Eran juguetes, exacto. Exactamente. Entonces todas esas cuestiones tenemos que ir transformando y haciendo. Y ustedes fíjense, chicos, que trabajar esta temática me llevó a ganar un proyecto en Lisboa, en Virtual Educa 2022. Fue un proyecto que lo hice que se llama Misiones Team Latam Chicas a Marte, que el propósito del nombre era, y la temática era que las niñas se transformaban en astronautas y viajaban a Marte. Pero en ese trayecto iban aprendiendo programación, inteligencia artificial, es la creatividad para armar el motivo y atraerlas. Sí, sí, sí. Vos sabés que pensaban en todo esto que charlamos recién y en las discusiones que tenemos hoy. Digo, a nivel educativo, cómo se viene trabajando por ahí para la implementación, para aprovechar el uso. Entiendo que la pandemia fue un antes y un después en nuestra vinculación con lo tecnológico. A nivel general, en el ámbito educativo, esto aceleró un montón de cosas. Evidenció también grandes problemas, digo, como la brecha digital, la brecha de la conectividad. ¿Cómo se está trabajando en función de eso? Bueno, ahora yo formo parte de la subsecretaría de contenidos digitales, dependiendo del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Es un espacio que, la verdad, en lo personal, me encanta trabajar porque se trata de implementar esas cuestiones, acercarle a los docentes cursos, capacitaciones. Se han capacitado ya más de 2.500 docentes en inteligencia artificial, en lo que va del principio del año hasta hoy. Se están desarrollando microtalleres que duran una hora y en esa hora el docente aprende una temática, una tecnología que ya la puede ir a aplicar a sus salones. Yo valoro mucho esta profesión, es una profesión muy particular donde el docente hace muchas tareas que están fuera de su labor. Y que ellos se tomen una hora, quizás después de las 18 horas, para perfeccionarse y poder llevar a implementar esa herramienta en sus aulas. Es de mucho valor para nosotros como miembro del equipo de la subsecretaría. Y como vos decías, Fabián, la pandemia fue un antes y un después también. Y bueno, nos tuvimos que adaptar. Gracias, yo digo que no fue una catástrofe para nosotros. Yo trabajaba en una escuela rural gracias al WhatsApp, porque si no íbamos a perder totalmente el contacto con nuestros alumnos porque no había conexión a internet. Los mensajes nos llegaban a las 2, 3 de la mañana por temas de conexión, pero los pudimos sobrellevar y siendo creativos, ponerse a leer, ponerse a ver de qué manera podíamos no perder ese contacto con, más que nada con nuestros niños, nuestras niñas y con las familias, que era lo más importante en ese momento, más allá de lo académico. Entonces fue un gran desafío, pero como les vuelvo a repetir, chicos, yo valoro mucho la labor docente. A mí me parece que es extraordinaria. Yo no soy docente de formación, yo soy licenciado en sistema, pero tengo una experiencia de 17 años en la educación y lo viví día a día, la labor docente, todo lo que hace extra a lo que debería es increíble. Es una carrera que hay que valorizar mucho, una profesión que tiene que estar en lo más importante de las profesiones y quizás a veces no se le da el valor ese que realmente se merece. De hecho, no se les da el valor que realmente se merece por una serie de cuestiones, pero es muy impresionante ver cómo uno dice, termino mi trabajo, me voy a mi casa, hago mi vida, tomo mi mate, me almuerzo. El docente no, el docente no para de estar pensando en su alumno, tiene que corregir, tiene que preparar, tiene que... Aparte... El más chiquito tiene que andar cortando figuritas. No es solo una clase, digo, lamentablemente el docente tiene a cargo dos, tres cursos, o dos o tres escuelas, digo, y entonces todo esto que mencionaba Mariana, multiplicarlo, aparte atender a su familia, digo, compartir tiempo con los hijos también en caso de que tenga, porque tampoco es todo trabajar, digo, uno necesita eso, incluso un estado mental, un bienestar mental, salir un poquito del trabajo y compartir con los que tiene al lado, y muchas veces por cuestiones económicas, sociales, no se puede tampoco, digo, y esto lo podemos trasladar a otras esferas, muchas veces los médicos también pasan por lo mismo, y la verdad que por ahí, en cuanto a decisión política ya a nivel nacional, pensar a la Argentina en estos términos ha costado mucho y creo que es el gran déficit, digo, pensarnos a largo plazo en función de definir puntos importantes, educación, salud, cultura, si se quiere, y proyectarlos hacia adelante, y esa es la gran deuda que tenemos. Así es, chicos, siempre que llegan las campañas, todos salen a decir que la prioridad es la salud y la educación, pero después no pasa eso, pero nosotros alentamos, yo como docente, siempre motivo a que transformemos, que no esperemos que venga el cambio de arriba hacia abajo, que empecemos a transformar nuestras aulas con pequeñas cuestiones que hacen a la educación, a la innovación, aprovechar las herramientas tecnológicas para motivar a los niños y niñas y enseñarles matemáticas, las tablas, que aprendan a leer utilizando las herramientas, a nadie, yo, vos decías hoy, Fabián, de contada tu experiencia cuando ibas a la escuela, ¿a qué chico de hoy le va a gustar ir a la escuela, sentarse en un pupitre, estar sentado uno atrás del otro, escuchar el que dice, el que tiene la razón, que es el que está allá adelante, y yo no me puedo mirar hacia el costado porque me retan? O sea, chicos que están con tres o cuatro aparatos tecnológicos conectados todo el tiempo, es como que tienen que llegar a la escuela, dejar todo eso en la cajita y volver. Eso también, viste. Hay una aceleración de la mente en los chicos que hoy usando no los permite, quizá para nosotros que éramos un poco más lentos, Se aburren, se aburren los chicos. Nosotros podíamos sentarnos, seguir ahora, mantener la tensión, porque teníamos otra dinámica. Sí, o no te lo cuestionabas tanto. Tampoco te lo cuestionabas, hoy ya no es así. Hoy un chico de dos, tres años ya te manipula un teléfono, te manipula una tablet, y para nosotros era impensado eso, primero porque no existía, Segundo, porque andás a ver si uno estaba en condiciones. Digo, hoy ya son todos nativos digitales prácticamente, nacen con el telefonito. Muchas veces quizás, y en tono despectivo, porque el padre se los da o la madre se los da, entonces ya por una cuestión se terminan vinculando con la tecnología. Yo pensaba también cuando hablábamos del aula, de la manera, esto de si hacemos una educación más vertical, de arriba hacia abajo, o algo horizontal, como entiendo que es la propuesta, pensaba también en esto último, digo, sacarle el tabú a lo tecnológico y que el chico pueda llevar el teléfono y apropiarse ahí en el aula y no, porque lo que veo mucho, por ejemplo, es esto de, está bien, te enseñamos en la escuela y después por fuera anda y mira un video. Y tampoco sé si sirve, digo, que se aplique así. Genial lo que decís, Fabián. Mira, en la escuela rural, desde el 2017, nosotros aplicamos y utilizamos el celular. ¿Por qué? Fíjense algo tan, tan, tan particular y tan, tan lindo y que quizás no lo aprovechamos. Digamos, el celular lo tiene todo el mundo. Si no lo tienen los chicos, lo tienen los padres. Exacto. ¿Por qué no aprovechar esa herramienta y enseñarle a los chicos que el celular sirve para jugar al Free Fire, pero también sirve para hacer una nube de palabras, para aprender las tablas? Yo cuando doy una jornada, una conferencia o capacitación a los docentes, siempre les digo, hay más de 80.000 aplicaciones educativas gratuitas para utilizar con el celular. Entonces, ¿por qué no fomentamos eso? ¿Por qué no aprovechamos esa gran herramienta y les enseñamos a los chicos que sean responsables también con el celular, que sirve para distraerse, que sirve para conversar con los compañeros, para jugar en línea, pero también nos sirve para aprender. Y nosotros, desde el 2017 hasta el año pasado que yo estuve en la escuela, jamás tuvimos un problema con el teléfono celular. Claro, me parece clave la palabra esta que decís, responsabilidad, porque también es una enseñanza esa de cómo se usan los dispositivos con responsabilidad, que no la vas a tener porque sí, porque si te dan un teléfono cuando sos muy chiquito, capaz que no te enseñan la parte de responsabilidad y por ahí desde el aula se puede hacer hincapié en eso. Totalmente, es una construcción social, o sea, desde la familia hasta la escuela, hasta los mismos compañeros, hasta los mismos colegas. O sea, entre todos tenemos que ir aprendiendo, ir adaptándonos a estos grandes cambios, pero con respecto a las tecnologías, aprovecharlas. Las tenemos que aprovechar, tenemos que utilizarlas y tenemos que potenciar a nuestros niños y niñas de la mejor manera para poder, que ellos puedan lograr su aprendizaje, o lograr que la comunidad se acerque a la escuela. Siempre se está diciendo que los padres se acerquen a... Y las tecnologías son una buena herramienta para que los padres también se acerquen a la escuela y a la comunidad toda, obviamente. Nahuel, mencionaste en un momento más de 2.000 docentes capacitados ya en inteligencia artificial. Digo, ¿cómo continúa este trabajo desde la subsecretaría? ¿Cómo puede hacer el docente para por ahí acercarse o estar atento a algún curso, a alguna capacitación para que se puedan ir sumando? Claro, las capacitaciones son semanales, o sea, se han desarrollado microtalleres semanales de una hora a una hora quince máximo. Las convocatorias llevan a través de los diferentes niveles de educación inicial, primaria y secundaria. Los docentes hay mucho entusiasmo en aprender estas herramientas para poder sacarle el provecho en su pedagogía, en los aprendizajes, y concientizar también y prepararlos también para el mundo y decir que los niños no vengan y no sorprendan con CHAP-GPT, sino que el docente ya esté preparado. Entonces cuando el niño venga que utilizó CHAP-GPT, ver la forma creativa de cómo aprovechar esa herramienta. Y siempre hablamos que no tienen que saber todas las herramientas de inteligencia artificial, pero sí saber de qué se trata la inteligencia artificial y de qué manera podemos implementarla en nuestras aulas y sacar provecho de eso. Nahuel, te agradecemos mucho el tiempo, la disposición que te hayas acercado a charlar un ratito con nosotros. Es un tema súper interesante que da para hablar. Es un tema súper interesante y del que claramente 20 minutos de radio no alcanzan para discutir todo lo que implica. Así que de verdad te agradecemos que te hayas acercado para por lo menos seguir discutiendo esto y obviamente también invitar a todos los docentes a la capacitación, a que se sigan formando en esto, a que entiendan, como bien decías a lo último, que no hace falta saber todo. Y esto incluso también es una crítica para nosotros, que por ahí está la carga en el comunicador de que tiene que saber de todo. No, no necesariamente uno tiene que saber de todo, sí tiene que entender más o menos cómo funciona para poder ir apropiándose de a poco. Así que, gracias. No, gracias a ustedes, primero y principal, por generar este espacio para hablar de educación. Fíjense que por ahí empezamos a hablar de inteligencia artificial y terminamos hablando. Pero gracias por interesarse en estas temáticas, por darles un espacio en su programa, en su radio, a hablar de estas cuestiones que son sumamente importantes. Y para mí es un gusto venir y compartir la experiencia, lo que uno piensa con usted. Así que, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Nahuel Hoffman, licenciado en sistemas, como dijo en un momento, docente de vocación tras 17 años.